Medios locales informan que un grupo talibán ha realizado un nuevo atentado matando a 15 policías y militares. Los terroristas atacaron varias posiciones que controlaban las fuerzas gubernamentales. Esto sucede poco después de que los talibanes anunciaran que harán un alto enfoque. Se abren los portales, de mi lado caminan todos los males. Hace tiempo que respiro sin tener signos vitales. La máscara y el largo, cada día más amargo. Pagan mucho por mi casco porque saben lo que valgo. Dile Charly, botando más humo que vos Marley. Cuando saque la varita por el sonroos de la Harley. El día oscureció, el diablo te apareció. Y la muerte con el velo en el cuello te acarició. Algo mal es vos, no pasas la prueba si lo pruebo. Una travesía en un trapecio si saco y me atrevo. El sonido no se mide solo por la intensidad. Me mamán el bicho si mi sueño va a ser realidad. Hay un destino y lo marco, soy el nuevo marco. Los piratas no navegan sin capitán en su barco. Bájale un poquito a las series esas de narco. Original a nadie me parezco, yo no calco. Un viaje de Disneyland, encendía mi candilan. Si todo el mundo me amando bicho y roncan desde Merida. Las Percocino, la Milán, me convertí en un talibán. Y me paro de frente y... Un viaje de Disneyland, encendía mi candilan. Si todo el mundo me amando bicho y roncan desde Merida. Las Percocino, la Milán, me convertí en un talibán. Y me paro de frente y... Maleantes de cabina, su película es algo rutinario. Me mencionan y mañana te ponemos en obituario. En mi brazo tantos quedaos de baja que es un calvario. Ustedes no botan fuego como la Matiste Mario. Tengo todos los maleficios, siempre desde el inicio. Encontro un talento pero la calle es como un vicio. A veces me monto y le damos ronda rutinaria. Una puya y hago amigo de la funeraria. Yo no fallo, la musa me llega en telepatía. Estoy en la pista armado con papeles de psiquiatría. En el establo no hay caballo, todos los burros los tifrazo. Me quitaron el grillete, ya estoy limpio, cero calzo. Pero a corto plazo los palos, yo mismo los engraso. Tiro sentado desde el carro porque me pesé en los brazos. Un viaje de Disneyland, encendía mi candilan. Si todo el mundo me amando bicho y roncan desde Merida. Las Percocino, la Milán, me convertí en un talibán. Y me paro de frente y... Un viaje de Disneyland, encendía mi candilan. Si todo el mundo me amando bicho y roncan desde Merida. Las Percocino, la Milán, me convertí en un talibán. Y me paro de frente y... La casa del terror. Hijos de puta. El de viernes 13. El personaje cabrón. Oye, concilio musical. Mundo con Rachay. Fénico. Rip Lele. Rip Lobo. Dímelo, Chi. La G. ¿Qué fue?